Y en el mismo tema, el Procurador General del Estado, Diego García, señaló que el informe de Contraloría sólo recomienda la devolución de los 41 millones de dólares que el ISFA cobró al Ministerio de Ambiente por la compra de los terrenos del Parque Samanes en el 2010, sin que se establezca una orden. La Contraloría General del Estado ha recomendado a las dos instituciones que hagan todas las gestiones necesarias para que se produzca esta devolución. No ha ordenado el inicio de un proceso judicial, de manera que la recomendación no lleva hacia eso, lleva hacia la recuperación del dinero. En cuanto a la participación de los funcionarios que hayan suscrito la compra-venta y hayan pagado los valores, es un tema que le corresponde a la Contraloría General del Estado. Entiendo que hay un informe con recomendaciones por el momento, pero luego de eso debe venir el informe de determinación de responsabilidades si las hubiera. Es un tema que le corresponde a la Contraloría. Contraloría General del Estado.